Bueno amigos, pues estoy aquí en el Marble Bridge, en Arizona, en el desierto de Arizona Me dijo el Gran Cañón, y como debe ser el Gran Cañón, porque mira como es este, o sea, esto es... Y siempre digo lo mismo, que es que es impresionante, pero es que es verdad Es que es una pasada, mira que altura tiene Mira que parajes Y estoy aquí en el mirador Donde solo hay dos personas Un día excelente Y mira el tamaño que tiene esto Espectacular Espectacular Pues nada amigos, top al este, top al ante